Al perro le da igual qué pinta tiene la comida. El sabor de la comida también le da lo mismo porque casi no lo nota. El olor de la comida, eso, lo que le da importancia. Lo nota cien veces más que los humanos. Los perros casi no mastican la comida y no es necesario para ellos porque no tienen el fermento amilasa en su saliva, cual responde de primer paso para disolver la comida. Si comparar con los humanos, la sedes gástricas y actividad de fermentación del estómago de perros es bastante mayor y bastante más rápido. Los fermentos que produce el sistema digestivo del perro son diferentes de los humanos. Por ejemplo, no tienen fermentos para absorber algunos carbohidratos como azúcar de leche o almidón. Sus fermentos tampoco tienen capacidad de romper la membrana de la célula de vegetales o cereales. Entonces los cereales hay que dárselos servidos y las verduras y frutas a trocitos muy chiquititos o tipo puré. O dárselos servidos. ¿Qué les pasa de comer verduras y frutas frescas? Es que como no lo pueden absorber de todo, entonces pues quedan restos. Y estos restos de comidas vegetales no absorbidas se multiplican los microbios, que produce gases, ampliación de estómico, bajón de actividad de fermentos buenos. Y todo esto, por supuesto, hace un ambiente ideal para ser paraíso de los parásitos. Al cambio, las proteínas vía animal pueden digestir bastante más rápido que más humanos y les sirven muy bien. Los perros también tienen alta capacidad de digestir las grasas animales, desde cachorro incluso. Lo absorben a 100% y les mola mucho el olor de grasas animales. Si te vas fijando en todos los piensos compuestos, te ponen un complejo que se llama omega 6 o pues en cualquier tipo de grasas animales. Necesitan más o menos 2 gramos por 1 kilo de peso de grasas animales diario. Y por fin gastan mucho menos tiempo que los humanos para digestir la comida. Las tripas finas, sobre todo, son mucho más cortas, pero con más peristáltica. Y entonces empiezan a formar los excrementos bastante antes de que un humano.